Hola chicos, mirad que me ha ido Un porta lapiceros El barquito de Yoshi De cerámica Aquí podéis ver la caja Aquí veis la cajita Y ahora vamos a ver el barquito Tiene muy buena pinta Vamos a ello Pues aquí tenemos el barquito Cerámica Con las SS Georgie El huequecito aquí Por aquí Mirad Cerámica Aquí es lo que tiene Madre y China para variar Es sencillito Y está muy bien Lo podéis ver aquí Es muy chulo Muy bien Lo ponemos aquí Vamos a ponerlo aquí Y mirad Un lapicito de color por aquí Otro por aquí Otro por aquí Este lo que vamos a poner aquí New York New York Aquí Y este Sí Nos parece Era chulo Pues nada Espero que os haya gustado Y si me ha gustado Un dedito para arriba Y si no Un dedito para abajo Y suscribiros Que no lo olvidemos todo Y nos lo pasaremos muy bien A flotar A flotar Como Central Papi Que no lo nos va a llevar Todo Lo que Mull